Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de galvín El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan verdas al reír Santos somos las estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiéreme mujer, bésame por Dios Ámame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esa ternura Que en mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides por un beso Yo mi vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo embelezo Yo paseaba por toda la eternidad Quiereme mujer, quiera por toda la eternidad Quiereme mujer, bésame por Dios Ámame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Luce la como es Luce la como un luce Veo Me Veo